Es lo que no saben, yo soy el Antrax 2 Puro pop, dijo el Antrax 1 Este también es santo Me bachen la sangre Palpón, lucha No sabes como soy yo Van a salir a la calle y se van a atropellar Yo creo ¿Quién va a hacer el intro? ¿Tú o la verdad? Tú dile cómo, ya sabes Tienes que decir, escúchame bien ¿Qué tal amigos de Pop? Estamos aquí en la Jarepillo Hola amigos de Pop Hola amigos de Pop, bienvenidos a este nuevo vlog En la Jarepillo Square Garden Con el más acrupul presente La señora Pop, Pop Flow y el fantasma Amigos, ya escucharon acá, George Estamos en la Jarepillo Square Garden Aquí está la raza saludando también Vamos a ver qué tal se pone Ahorita están limpiando el río Dale, vámonos ¿Quieres algo? Sí Cómpratelo por ti No me queda Espero que vean estos precios Allá pa' ¿Qué opinas del lugar? Mira, es todo en peores lugares Vámonos Hay espacio pa' que vuele Cayó en un tostito ahí La nuca le pegó al vato bien feo en la lona Una lucha rápida porque es televisada Fue bien, para empezar Me pegaron mucho al vato bien feo Luchaste un tostito ahí ¿Cuántas estrellas? No, el Shaggy ayer andaba en la paz A ver si el Shaggy no anda con la cura De que estás bien curado Llegaste, morrón Lo mandaron en avión, yo creo Chaggy, Chaggy Qué hue, estás bien curado Y es eso Dale, dale Vamos Chaggy, la pola te saluda Esta su mujer ahí, Shaggy Le emocionaste No hay otro lugar no hay que sentarse. Ya no te dicen que estás bien curado, ahora le dicen que estás bien serio a George. Con motivos personales Antrax 2 no se puede presentar. ¿Y qué hago con esto? Bueno, me lo voy a poner. Puro pop. Puro pop, dijo el Antrax 1. La ruedita está bien para los que se preocupan. Se le rompió la pasta al Antrax. Al Antrax 2, esto te esperaba a ti, que te salvaste de esta madriza. La voy a poner a ver si no me madrian a mí también. Llegó puro pop y pum, un poca. No modo, yo soy el Antrax 2. Es lo que no saben, yo soy el Antrax 2. Esta rivalidad se pone mejor cada vez. A ver si la rola les da poderes, pero no creo. Hasta el Ulises tuvo que intervenir para dar atención médica. ¡No mames! ¡Este también es Santa, güey! Te dije que me la quitaba. Que asumado. Ahora sí van en la tele. Sí, ahora sí. ¡Pamérico! ¡Ajá! Esta lucha neta, sí esta paventar la moneda da, wesh. ¡El Chile es sí! ¡Pamérico! ¡Duro! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba la América! ¡Y arriba la América Diososos! Los mejores 50 pesos que he invertido en toda mi vida. ¡Vamos! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Jaggy! 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 Echale una máscara ahí o algo. Me lo hubiera traído. Pues aquí me vas a conocer, cabrón. Aquí me vas a conocer. Para no hacer las payasadas que tú haces, cabrón. Mientras yo esté aquí en este ring, se va a hacer lo que yo diga. ¡Jaggy! 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 Hicieron otra lucha. Super libre. Los tarjetos. Contra los anglos. Pero que venga su hermano. ¡Jaggy! 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 ¿Me subo o qué? ¡Jaggy! 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 Más que merecida. Aventar un billete aquí al ring. ¡Esto es para adelante! En el ring, vemos una manchota de sangre. ¡Jaggy! 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 Que luchón acabamos de ver. Luchonón. La rivalidad está creciendo. Los que están haciendo están muy interesantes. Entonces, casi la siguiente función es súper libre. Los antras, los sargentos, va a haber un desmadre. Van a salir a la calle y se van a atropellar, yo creo. ¡Ay, que hay uno! Casi me madrean a la vez. La otra van a sacar un filero, yo creo, y se van a picar. Me va a echar la sangre. Vamos a darle un dinerito, aunque sea. ¡Jaggy! 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 Luchón, cheladro, 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 cheladro. ¡Jaggy! Y arriba, a los antras, mierda. La lucha de los antras, de García Olé. El estelar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estoy pelota! ¡Eso! ¡No, no! Ya me dio un beso el Chay, ya me dio un beso a Rosabé Y nunca a la Sani, la Hiedra, nadie ¡Eso! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Falpón, lucha! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Otra! Otra, otra! Trajio no fui para el video ¡Ay, güey! La zona fue una cancelada, güey ¡Pal pop lucha, güey! Te ha acercado bastante! ¡Pero! ¡Pero qué, chicos! Una caída para los ruidos y el Chay trae un camisetón Le dice al Rosal, son tres, y el otro le dice, somos uno, porque todos somos un equipo. ¡Ah, claro! La acción fuerte. Jan y nosotros. ¡Oh! ¡Me la quito! ¡No! ¡Dale, chamba, el gárgola! ¡Bien! ¡Dale, bichoni! ¡Dale, bichoni! ¡No, esa no! ¡Esa no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Otra, otra! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Mañana que venga por la silla. Tres o cuatro sillas menos. ¡Oh! 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 ¡Eso! 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 ¡Esta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La máscara, la máscara! ¡Eso! ¡Bastante, todavía no! ya no hay ceviche se acabó de los ceviches como la ves con estos ratos es que son hombres otra no bueno amigos así con la rodita de fondo ahí chocándola cerrando este video la gente de salir morro 50 bolas se siente la rivalidad ya saben suscríbanse a popflow mx vean los videos compártanlos pero bueno amigos nos vemos suscríbanse síganme en todas mis redes sociales y ahí la vemos ay que famoso una caída un saludo a eso no proyecto lucha con el gimnasio con EVE proyecto lucha que se toma foto por favor uno que puede hacer hey